Bueno, acabamos de firmar un documento de una serie, vamos, que es el colofón administrativo, por decirlo de alguna manera, de una serie de conversaciones y de contactos, intercambios que hemos tenido con la EOI. La EOI, y aprovecho para dar la bienvenida a su director general, a Fernando Bayón, Fernando Bayón Mariné, que es el director general, como decía, de dicha fundación, que es la Escuela de Organización Industrial. Ellos han tenido a bien depositar la confianza en este ayuntamiento para financiar una serie que nosotros correspondientemente y una cofinanciación, por supuesto, vamos a decirlo entre comillas, barata para el ayuntamiento, muy beneficiosa, y nos ponen en nuestras manos un instrumento de formación, tanto para el emprendimiento como para la formación en distintos niveles, que será ahora Fernando quien le explique y después podrán hacer las preguntas convenientes de ustedes. Y, como digo, han depositado la confianza en este ayuntamiento para llevar a cabo una serie de acciones formativas, que es lo que necesitamos, lógicamente, y todas programadas para el año 2016-2017, que con la cofinanciación de nuestra partida, de nuestra inversión en materia de formación y empleo, harán posible, lógicamente, una cantidad mayor, que será él quien os diga la cantidad y que nos explique todos los pormenores de este convenio que acabamos de firmar en tres modalidades. Son tres acciones formativas, aunque firmemos en el mismo acto, estamos firmando ambas tres, pero son tres acciones formativas para las empresas y para la formación ya individual de jóvenes. Y, dicho esto, y esperando ahora sus preguntas y demás, para lo que es el contexto local, cómo se inserta esto en el contenido y respecto a la acción e iniciativa de todo lo que es los agentes sociales de la localidad, vamos a llevar a cabo, no solamente el ayuntamiento, pero le cedo a la palabra para que os explique, por supuesto, reiterando las gracias por su confianza, por su consideración y, sobre todo, por poner en nuestras manos una serie de recursos que, con la situación local que tenemos, son ahora mismo imprescindibles, que nos permiten ir más allá de lo que la competencia municipal permite, vamos, o podríamos obtener con los recursos propios. Y, como digo, bendita sea la EOI. Todas estas conversaciones y toda esta colaboración obtenida ha sido, lógicamente, por las sinergias con la Cámara de Comercio e Industria de Linares, que, como sabéis, no solamente ellos, sino que, lógicamente, para acometer todo este programa de formación, vamos a necesitarlos a ellos, vamos a necesitar a los agentes sociales de la localidad, como, por supuesto, la propia universidad. Y hay una cuestión que es importantísima. Daros cuenta que, aunque el ayuntamiento no es una institución relacionada con el empleo directamente, pero sí podemos hacer, ejercer acciones de estas características para ir más allá, como digo, de nuestras competencias y poner al alcance de los linarenses recursos e instrumentos, como digo, de formación y de mentalización. El proceso de empleo aquí está muy claro. De hecho, sabéis que estamos construyendo o creando una incubadora de proyectos donde se van a desarrollar ideas. Ahí tiene usted, para que la gente nos entienda, ahí tiene usted un despacho para que desarrolle su idea. Un vivero, donde ahí tiene usted un espacio, una nave, para que la materialice. ¿Qué paso nos falta? ¿Qué es por lo que queremos las instalaciones de la antigua Santana? Pues, precisamente, para aquellos que necesiten de mayor espacio o que su capacidad o sus aspiraciones y sus necesidades, lógicamente, de empresas requieran de espacios mayores. Ese es el ciclo que queremos conformar en nuestra ciudad. Esa es la secuencia y el proceso que debemos llevar. Y queremos tener y disponer de todo eso y, precisamente, este plan de empleo, esta iniciativa tan satisfactoria y que tenemos puestas todas nuestras esperanzas en ella, además de otras que se vienen celebrando y que se vienen acometiendo. O sea, que esto es algo nuevo, novedoso, pero que ponemos también al servicio de, lógicamente, todas las acciones en conjunto que se inicien en la ciudad. Y lo que queremos es mentalizar a la gente. Decía Fernando lo del co-working, el emprendimiento. Tenemos que mentalizar a la sociedad de que es importantísimo que se tomen conciencia, queremos despertar la conciencia de que el empleo lo crean las empresas, lo crean los empresarios. Y, de alguna manera, queremos hacer una escuela de empresarios. De empresarios. Porque todo el mundo no puede ser funcionario. Porque todo el mundo no puede optar a la función pública. Y si en una situación como la que estamos viviendo de crisis, si sabemos que en las sociedades donde el emprendimiento, y lo vemos en otros países donde la cultura del emprendimiento se ha trabajado durante décadas y durante tiempos, ha permitido que haya un mayor surgimiento de empresas, de actividad empresarial y económica. Eso es lo que queremos inculcar en este programa. En el programa de emprendimiento, con esos co-working y con todas esas ideas de empresas que queremos darle cobertura, que queremos apoyar y que queremos ayudar. Y que no nos vamos a quedar en el ámbito local solamente. Queremos salir al ámbito provincial y al ámbito nacional, autonómico y nacional, de tal manera que captemos todas aquellas ideas e iniciativas que en unos parámetros que lógicamente vayan coordinados o inherentes a potenciar los recursos y potencialidades que tenemos en el entorno, que tenemos no solamente en Linares, sino en nuestro entorno, poder ir generando ese tejido industrial que se ha perdido a través de décadas de una o de otra manera. Lógicamente, adaptado a los tiempos que corren, lógicamente adaptado a las tecnologías, de ahí que también nos fijemos no solamente en los que no tienen una formación ni tienen un trabajo ni una formación, sino en aquellos que tienen ya una formación, una licenciatura, y hay que enseñarles cómo crear la empresa, cómo buscar empleo y, sobre todo, familiarizarlo con ese marketing digital que estábamos hablando. Esa es la clave. Nuestra línea está en cumplimentar todo un proceso, todo un recorrido, todo un itinerario para la formación que se estabilice y que cree una dinámica, una metodología en la localidad fija y permanente, reciclable y, por supuesto, que esté a la altura de las circunstancias y, ya digo, siempre potenciando nuestros recursos y nuestras potencialidades, tanto las que ya existen de cualificación profesional en la ciudad como las ideas de vanguardia tecnológica que ya están surgiendo y que irán viendo en los próximos tiempos cómo se les da cobertura, que es fundamental ese apoyo y esa cobertura. Esto es lo que pasa que lo que tendremos que hacer y, puesto que ya tenemos una línea metodológica establecida en la localidad en cuanto a la formación, el empleo y la cualificación y, sobre todo, la cultura, el despertar de la cultura creativa, empresarial y emprendedora, pues, lógicamente, vamos a sumar todos los recursos que tengamos en esa línea, por supuesto, que todo lo que se viene haciendo se va a seguir haciendo, pero, lógicamente, ya adaptándose a una línea de trabajo para que no vaya ningún organismo en ninguna institución que trabaje con la formación por un lado y otros por otro. Se trata de coordinar, se trata de homogeneizar y, sobre todo, para que todos ellos, todos esos recursos se homogeneicen y que, de alguna manera, vayamos dando respuesta a ese gran problema que tenemos del empleo y, por supuesto, para el empleo que está cualificado y, sobre todo, apoyar a las ideas emprendedoras y que no se nos vaya ni un talento de aquí. Se trata de gastar los talentos, se trata de facilitar espacios que no les signifiquen un gasto, que vaya por encima, lógicamente, de su situación económica en ese momento en que emprenden y que tienen una serie de necesidades y prioridades pero no cuentan con recursos hasta que luego se les suma y se les van sumando y, por supuesto, van desarrollando su idea. Pero que no sea por la institución y que este ayuntamiento haga todo, todo, todo lo posible para, sobre todo, sinergiar, conexionar e interaccionar todas esas iniciativas que hay desde la Administración y, por supuesto, pues todos estos recursos que obtenemos pues como el que estamos presentando con la Escuela de Organización Industrial y ellos que tienen una larga experiencia y sabedores de estas cuestiones por su trayectoria, pues lógicamente contamos con su apoyo, con además su necesaria instrumentación de estos programas a lo largo de este tiempo en que hablamos del año 16 y 17 y que, sobre todo, en coordinación por lo que ha metido con el Ayuntamiento, con la Cámara, con la Universidad, de haber conseguido, no voy a decir ni siquiera la sapiencia en la sabiduría en conseguir, porque al fin y al cabo ellos son los que nos prestan esos recursos, ellos nos los facilitan y, como habéis visto, en una confinanciación que nos beneficia económicamente en gran medida y que nos pueden hacer acometer toda esa iniciativa y donde nosotros teníamos 400.000, pues vamos a tener 2.200.000 o 2.300.000 y, desde ahí, conectar y sinergiar y coordinar todas esas medidas en esa línea y, por lo menos, tendremos una línea de trabajo científica, con rigor y, sobre todo, planificada para obtener la máxima rentabilidad en estos benesteres que es difícil por ser un tema ambiguo, por ser un tema de distintas variables que hay que, tanto el emprendimiento como la formación y la cualificación como la inserción, como esas prácticas en empresas que redundan en el conocimiento del trabajador para que sea demandado y demás desde la perspectiva laboral y esa es la tarea que nos hemos puesto, ese es nuestro empeño y estamos muy satisfechos por conseguir estos recursos y estas medidas y poner en marcha estas iniciativas que estoy seguro que son pioneras en la provincia o más allá o donde sea y que no las habrá probablemente en otros municipios pero a nosotros nos da igual, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer aquí, sabemos nuestra necesidad, nuestra prioridad y, desde luego, ninguna administración no nos puede decir que no nos movamos en ese sentido porque, de hecho, iniciativas de estas características tendrían que ponerle las pilas a alguna administración tanto provincial como autonómica como de más para allá. si es que reitero mis gracias y me quedo ahí. ¿Va a ser una única sede o dónde va a ser? Sí, 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 una única sede. Una única sede como sabéis nosotros tenemos nuestro centro de innovación que es desde donde, desde nuestra piña que siempre he dicho aquí la necesidad de agrupamiento que tenemos pues con la Cámara de Comercio y que, lógicamente, nuestras sedes van a ser esos recursos que la próxima semana empezarán ustedes a conocer como es el vivero y es la incubadora y menudas sedes que unos espacios son de 6.000 metros en espacios para dejar suelo o espacio al emprendedor que ya tiene una idea y que ya la materializa y que necesita una nave de 100, 200, 300 metros un espacio y que donde los gastos van a ser mínimos como se suele decir luz y agua y punto. Entonces, les vamos a facilitar esos espacios y ya digo al desarrollo de ideas después a la materialización de las mismas y por eso necesitamos un espacio industrial amplio donde ubicar esto amén de cualquier otra iniciativa empresarial que podamos captar de la China o del Congo. La Escuela de Organización Industrial es una fundación pública de carácter estatal que está integrada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y así es desde su creación en el año 1955. Llevamos ya 60 años trabajando en los temas de formación y de gestión de empresas. Realmente, nosotros tenemos varias líneas de actuación. Algunas son la formación pura y dura de tanto sea de posgraduados como directivos de empresa y en esta línea se marca una de las tres actuaciones que nosotros hemos puesto en funcionamiento con la firma de estos convenios. Se trata de un programa de becas que el Ayuntamiento pone a disposición de todos los posgraduados de la ciudad para que estudien con nosotros un programa de marketing digital. Este programa de marketing digital comenzará en el mes de diciembre de este año y se prolongará durante los cuatro meses siguientes en donde vamos a procurar a los posgraduados de Linares de enseñarles el funcionamiento del marketing digital y las herramientas fundamentales en este sentido. La valoración de este grupo o bolsa de becas es de 40.000 euros por parte del Ayuntamiento de Linares. Nosotros naturalmente también becamos una cantidad similar y el alumno pondrá una cantidad mínima en torno a los 450 euros por programa. Por lo tanto entendemos que es una buena oportunidad para todos los posgraduados de Linares el adentrarse en el mundo imprescindible moderno permanentemente cambiante y que sin duda tendrá una importancia extraordinaria en las empresas que es el marketing digital. Otra de las actividades que tiene la Escuela de Organización Industrial se basa en la gestión de fondos europeos y en esta segunda actividad enmarcamos las otras dos actuaciones que hemos firmado y suscrito hoy con el Ayuntamiento de Linares. Una de ellas vamos a denominarla Coworking que en realidad son espacios colaborativos generados para emprendedores. Esto es muy importante porque nosotros estamos apostando por los emprendedores desde hace muchísimo tiempo y creemos que los emprendedores necesitan en estos momentos de dificultades económicas muchísimas ayudas. Creamos estos espacios colaborativos para emprendedores que aporten proyectos tempranos. Es decir, no queremos proyectos maduros queremos coger el proyecto en la idea una vez que esa idea haya sido evaluada se comprenda que es adecuada que puede llevar a convertirse en una realidad entonces nosotros les apoyamos y les apoyamos con una formación especializada con una tutoría por cada proyecto con las ayudas que podamos tener y desde luego con un espacio para ellos que es en el fondo una incubación intensiva. Vamos a generar en España en torno a 40 Coworkings en todo el territorio lo que nos va a permitir y esto creo que es uno de los valores añadidos más importantes del programa crear una plataforma de conexión de todos ellos de manera que hay un emprendedor en Galicia que conoce que otro emprendedor en Andalucía que otro emprendedor en Levante que otro emprendedor en Cataluña están haciendo cosas similares o complementarias y se pueden poner en conexión inmediata para mejorar su ejecución. ¿Cuánto vamos a dotar a este programa? Este programa va a durar dos años el año 16 y el año 17 y tendrá cuatro ediciones dos al año esas ediciones están durando desde que comienzan hasta que terminan seis meses y cinco de incubación intensiva. A este programa le vamos a dotar de un total de 800.000 euros la mitad 400.000 para el año 16 la otra mitad 400.000 para el año 17 y la cofinanciación que hemos obtenido del Ayuntamiento de Linares es la que se obtiene en todos los programas europeos ni más ni menos desde el 20%. Por lo tanto EOI Escuela de Organización Industrial a través de sus fondos europeos y del acuerdo con el Ministerio de Industria Energía de Turismo aportará el 80% del programa y el Ayuntamiento aportará el 20% del programa. ¿Para cuándo podemos iniciar este programa? Lo vamos a iniciar de manera muy rápida de manera inmediata para que a mitad del mes de enero podamos lanzar la primera convocatoria a finales de enero podamos lanzar la primera convocatoria que tendrá lugar desde el mes de febrero los cinco siguientes meses. ¿Para cuántos emprendedores los co-working están previstos para un mínimo de 16 proyectos y un máximo de 22 proyectos? Pero muchas veces el proyecto no viene acompañado de una persona sino que son dos o tres los emprendedores que se han unido para ejecutar una actividad una idea. Estamos pensando por lo tanto que en torno a las 50 personas podamos estar en cada uno de los proyectos por cuatro serán en torno por lo tanto a los 100 perdón a los 200 emprendedores los que este programa deberá cubrir. Es también muy importante que sepan ustedes que los proyectos que se presentan de mayor valor van a ser presentados anualmente a una mesa de Business Angels. Es decir, que uno de los puntos más importantes con los que el emprendedor choca que siempre es la disponibilidad de un poco de efectivo para poder lanzar sus proyectos podamos también salvarlo con Business Angels con empresas de capital de capital riesgo con instituciones de capital semilla etc. Y el tercer proyecto que hemos firmado y que también se incluye dentro de la actividad de los fondos europeos que la Escuela de Organización Industrial gestiona corresponde a los programas de empleo juvenil de garantía juvenil. La verdad es que estos programas son importantísimos porque abarcan ese colectivo de 16 a 24 años España a nivel individual está tratando de que aumente y que la Unión Europea le permita considerar hasta los 29 años lo ha acordado ya el Consejo de Ministros que en vez de ser de 16 a 24 pueda ser de 16 a 29 años. Pero en realidad lo que se trata es de ayudar a esos famosos ninis que ni trabajan ni estudian y que sin embargo tienen que incorporarse en la vida laboral que tienen que hacerlo en condiciones muy conflictivas por falta de oferta por falta de capacidades por muchas otras razones y que nosotros les vamos a favorecer con dos programas aquí en la ciudad de Linares dos programas el primero será un emprendimiento general y perdón de un empleo general y el segundo estará más ubicado en el empleo de la economía digital ambos dos dotados cada uno de ellos con la cantidad de 500.000 euros por lo tanto el programa global abarcará un millón de euros ¿cómo será la financiación? en este caso la financiación que aportará el ayuntamiento de Linares será del 8,11% y la que nosotros la escuela de organización industrial a través de sus fondos europeos y del ministerio de industria energía y turismo aportará el 91,89% bueno se trata de primero seleccionar a estas personas que estén interesadas segundo el inscribirlas en la plataforma del empleo juvenil en tercer lugar el proporcionarles una formación para el empleo y una formación para aquel empleo que van a tener en cuarto lugar sería el facilitarles esta actividad laboral durante un periodo mínimo de seis meses a partir del cual habrá un nuevo periodo laboral aportado también en este caso por las empresas en las que trabajen el primero será de cuenta y riesgo del programa que hemos suscrito y por lo tanto nosotros abonaremos las cantidades que tengamos que abonar a las personas que trabajan en calidad de sueldo de salario el segundo será también por parte de las empresas pero fíjense qué mejor manera de poder encontrar empleo que nos conozcan es en realidad y estadísticamente la primera fuente de empleo es que la empresa me conozca que guste como trabajo y que me ofrezca el trabajo si esta persona lleva trabajando prácticamente un año en la empresa y lo hace bien pues indiscutiblemente va a obtener una mayor posibilidad de que se ofercan los trabajos que si no se desconocen este programa va a comenzar también de manera pronta va a aburcar los años 16 y 17 y también en el primer trimestre del año 16 estarán ya ejecutándose este programa por lo tanto entiendo que es un programa que viene muy en el momento en que la sociedad lo necesita en que el colectivo lo necesita y con una apuesta clara y decidida formal tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Industria a través de la Escuela de Organización Industrial yo quería agradecer y con esto termino quería agradecer la sensibilidad del Ayuntamiento y especialmente la sensibilidad de su alcalde por los tres temas planteados tanto por la formación de posgraduados que entiende que es fundamental incluso nos dice que no solamente posgraduados sino también directivos de empresa que tienen que conocer el mundo del marketing digital y que es para ellos muy importante que tanto posgraduados como directivos de empresa puedan acceder a esta formación segundo lugar su sensibilidad hacia el emprendimiento y nosotros le agradecemos muy especialmente esta segunda parte su sensibilidad hacia el emprendimiento porque en el ADN de la Escuela de Organización Industrial está marcado a fuego esta palabra emprendedores y finalmente como no podía ser tampoco de otra manera su sensibilidad hacia ese colectivo de jóvenes que lo tienen muy complicado y que todo lo que sea echar una mano larga y ayudarles a veces en el primer empleo a veces en la formación necesaria para acceder al empleo pero también en la formación de valores la responsabilidad del trabajo el esfuerzo etcétera creo que es muy importante en estos momentos para que se les pueda de alguna manera echar un brazo largo en las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra este colectivo que es uno de los más perjudicados por el paro muchas gracias por lo tanto al ayuntamiento por habernos por haber coincidido tanto en nuestros intereses y ahora pedirle que haga también un esfuerzo largo en que la ejecución se pueda cumplir en acuerdo a los plazos que hemos establecido son dos programas como he dicho uno de desarrollo general y otro de desarrollo más dirigido a la economía a la economía digital ¿no? el volumen es el mismo pues aproximadamente a 100 y 100 es decir a 200 pero mire una cosa que yo quería destacar que ha dicho el alcalde y que creo que es interesante este convenio que se firma es un ejemplo de la colaboración entre las administraciones ¿verdad? pero yo creo que tiene que también ser a partir de ahora un ejemplo de la colaboración público-privada porque sin que participen las empresas y las instituciones estaremos no estaremos completos y la verdad es que tanto la Cámara de Comercio que yo creo que ha tenido un papel interesante en la organización de estos convenios yo diría que muy importante por su presencia y por su apuesta por ellos y decir los vamos a ayudar en conseguir las empresas vamos a ayudar en el tema de prácticas como la universidad por la oportunidad que está aquí la universidad en todos los temas de emprendimiento y de los startups yo creo que puede ser muy interesante tendríamos que involucrarlos de manera directa en la ejecución de estos programas muchas gracias 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 gracias